La semana 62 de guerra entre Rusia y Ucrania nos deja importantísimas noticias desde el frente, bastantes curiosidades y sobre todo la sensación de que pase lo que pase nos encontramos en el preludio de algo histórico que dará forma a la Europa de las próximas décadas. La noticia que ha acaparado más titulares esta semana es el estallido de dos drones en el palacio presidencial de Rusia junto al Kremlin. Teorías hay para todos los gustos, pero siendo realistas tenemos tres posibilidades, un ataque ucraniano, un posible ataque de la disidencia rusa y un autoatentado o atentado de falsa bandera. De momento no se sabe nada de la autoría de los hechos, Moscú ha acusado a Ucrania y en Kiev lo han negado argumentando que no tienen armamento capaz de recorrer esa distancia, algo que sabemos que puede no ser del todo cierto. No obstante, y esto ya es una opinión personal, no veo que Ucrania pueda ganar nada atentando contra Putin o contra el Kremlin, ya que un magnicidio justificaría el uso de armamento nuclear contra Ucrania. En fin, mejor esperar nuevas noticias antes de sacar ninguna conclusión. En cuanto al resto hay muchas novedades, pero comencemos con el tema de los bombardeos. Mientras que los ucranianos están realizando continuos bombardeos a depósitos de combustible, nudos de comunicaciones, polvorines e infraestructuras tanto en suelo ucraniano como en suelo ruso, los de Putin no se quedan atrás y también están golpeando la retaguardia ucraniana para debilitar su inminente ofensiva. Entre todos los ataques rusos ha destacado el de Pavloraz, en donde ha sido alcanzado un depósito en el que se almacenaban componentes para misiles balísticos ucranianos. Por parte ucraniana han destacado los ataques a trenes y depósitos de combustible en Tamán y Sebastopol. Respecto a los frentes, empecemos por el sur, porque en el frente de Zaporizh ya los Haimars ucranianos están dando muy duro los últimos días. El frente está bastante activo y ambos ejércitos han tomado algunas posiciones enemigas. Todavía es pronto para decirlo, pero todo apunta a que la contraofensiva principal ucraniana podría venir por este frente en dirección a Melitopol. Esto permitiría tomar el gran nudo logístico ruso en Ucrania y romper el frente en dos. La zona no tiene grandes accidentes geográficos y es muy llana. Esto la hace perfecta para una ofensiva relámpago acorazada. El problema, que los tanques y blindados ucranianos pueden ser presa fácil de la artillería y el armamento antitanque ruso, y que los rusos se han preparado a conciencia para este posible golpe, habiendo fortificado la zona con un montón de líneas defensivas en profundidad. Desde el sur de Donetsk, concretamente desde la localidad de Marinka, nos llegan unas imágenes espeluznantes en las que se ve la localidad completamente devastada por los bombardeos, lo que nos da una muestra de los duros combates que se han estado llevando a cabo en la zona desde el comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022. Un poco más al norte, en Avdivka, el pequeño Bakhmut, los ucranianos han contraatacado, avanzando 1,5 kilómetros al norte de la localidad. No obstante, un ataque directo sobre Donetsk es una de las acciones que menos probabilidades tiene de cara a la contraofensiva ucraniana, ya que es una zona tremendamente fortificada desde que comenzara la guerra del Donbass en el año 2014. Y seguimos yendo hacia el norte, llegando ahora sí a Bakhmut, donde los paracaidistas rusos y las tropas del grupo Wagner no acaban de completar la conquista de la ciudad, aunque para ello solo les queden unas pocas manzanas. Por lo que parece, los ucranianos se han atrincherado en su última línea defensiva, que parece estar muy bien fortificada, lo que está poniendo las cosas difíciles a los rusos. No obstante, los contraataques de uno y otro bando, hace que todos los días las posiciones dentro de la ciudad vayan cambiando de manos. Dicho esto, es importante comentar que las pistas y carreteras por las que entran los suministros ucranianos cada vez están más amenazadas, aunque también es verdad que a partir de ahora, poco a poco, el barro se va a ir secando. Veremos si esto ocurre a tiempo de que Bakhmut pueda ser defendida o por el contrario termina cayendo antes, como todo parece indicar ahora mismo. Por cierto, la Casa Blanca dice que Rusia ha sufrido 100.000 bajas en los últimos cinco meses, de las cuales 20.000 serían soldados muertos y de esos 20.000 la mitad serían del grupo Wagner. Como siempre, Estados Unidos no comenta nada acerca de las bajas ucranianas, así que no tenemos nueva información sobre esto. No obstante, estas cifras y sus posteriores declaraciones coinciden con las recientes filtraciones de las que hemos hablado en los informes anteriores. Más noticias, tenemos novedades sobre el periodista español Pablo González, que lleva encarcelado en Polonia sin juicio desde el principio de la guerra. Pues bien, según publica el diario ruso Ángel Zbo, formado por disidentes rusos, parece que Pablo, además de ser periodista del diario Gara, el Naiz, Público o La Sexta, era también un espía ruso que recabó durante años información sobre el entorno de personas de la oposición rusa en el extranjero. Informes que fueron encontrados en su móvil por las autoridades polacas. Y vaya papelón le ha tocado a Sudáfrica, el país africano que acogerá la cumbre de los Brics, a la cual tiene previsto asistir Vladimir Putin en persona, es miembro de la Corte Penal Internacional. Por ello Sudáfrica ha recomendado al mandatario ruso no viajar al país, ya que tendrían que arrestarle. Veremos saber en qué acaba la cosa. Y nos vamos al Vaticano porque el Papa Francisco ha asegurado que hay una misión secreta en marcha en estos momentos para llevar la paz a Ucrania. Sin embargo, ni Ucrania ni Rusia dicen saber nada de esta misión y han desautorizado al Vaticano para hablar en su nombre. Y esto es todo por esta semana. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y si te gusta la economía seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás un saludo y hasta la próxima.